Bueno, antes de explicar la materia, ¿por qué está formada? Primero, la materia está formada por átomos, moléculas, material, mezclas. Los átomos, los átomos están divididos en cationes y aniones. La diferencia entre cationes y aniones es que los cationes tienen carga positiva y los roniones tienen carga negativa. Las moléculas, las moléculas están formadas por dos o más átomos que las componen los electrones, están conformadas por electrones. La materia está formada por todos los que hay en el universo y la podemos observar porque tiene átomos y materias. Entonces, los ejemplos de la materia son las rocas, el agua, el aire, el sol, la madera, todo lo que nos rodea es materia. Y las mezclas se están conformadas por dos o más sustancias públicas. Las propiedades de la materia, física, química, intensiva, extensiva. Física, no acera a la materia. La física son, un ejemplo, color, peso, forma, la física tiene capacidad bastante de transformar. La física se conforma con la colorización del agua, va conformada con la colorización del agua. La intensiva es cuando no hay la cantidad de sustancias de una masa, porque siempre va a ser la misma, porque no le vamos a pegar ninguna clase más de masa, entonces, que era intensiva. En la intensiva, varía con la cantidad de sustancias y, porque varía tanto el ácido, el ácido, la masa, varía con la cantidad de arreglamos, por eso es simple, porque le agregamos la cantidad de sustancias a la madre, pues, varía y se vuelve a la intensiva. Aquí, cuando jueves, la sublima.